Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Faruk Turewud compartió. Aquí está la última decisión sobre Slaturkoglu. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan. Se emitirá esta noche la serie Kisiljik Servetet. Esta noche no se emitirá la serie Firebirds. La serie lleva tres días sin emitirse muchas cadenas siguen aplicando esta decisión. Estas son las noticias de última hora sobre la serie Kisiljik Servetet. La decisión de Faruk Turewud sobre Slaturkoglu. Por favor, vea nuestro video hasta el final para los detalles de la noticia. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Pasemos, pasemos a los detalles de la noticia. Faruk Turewud anunció que el nuevo episodio de la serie Kisiljik Servetet se emitirá esta noche. Sin embargo, con algunas declaraciones hechas en el último momento, hemos sabido que algunas series han decidido no emitirse. Una de estas series es Abdes Kuzlari. Las series de Ali Sapkini y Kisiljik Servetet se encontrarán con la audiencia con nuevos episodios esta noche. Especialmente la serie Kisiljik Servetet, que se emitirá esta noche, nos espera con un episodio muy emocionante. Nursema se encontrará en una trampa inconcebible. ¿Qué clase de final le espera a Nursema, que está atrapada por Ibrahim? Mientras comienzan los malos momentos para Nursema, Doga y KVLCM preparan una gran sorpresa para Fatih. Fatih tendrá que enfrentarse de nuevo a sus errores cuando cree que todo está arreglado. Nos espera un episodio maravilloso. Nosotros también esperamos con curiosidad. No olvides seguirnos para estar informado de las novedades momento a momento. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Gracias!